Música Hola y aquí Margaret y ya con un nuevo video Y feliz navidad Feliz navidad Pruspero año y felicidad Hoy es navidad Bueno hoy es noche buena, hoy es noche buena Y mañana es navidad, nada esta es la segunda parte De mi especial navideño Algo que me gusta mucho de la navidad Porque he de decirles que soy la reina de la navidad Y me gusta mucho la navidad Sobre todo por la música Soy señora fan de la música de los villancicos Y he estado escuchando Todo el día, toda la semana, todo el mes Canciones navideñas Porque los villancicos, navideños, mexicanos Y latinos Besototes, son una maravilla Entonces hoy he decidido reaccionar a ellos En mi instagram les pregunté cuáles eran Las canciones que no podían faltar Y sorpresivamente muchos de ustedes dijeron dos canciones Pes en el río Y el burrito sabanero, no se porque a todo el mundo Al parecer les mama El burrito sabanero Pero si me gustaría empezar con este himno Los peces en el río Interpretado por Pandora En el disco navidad 80 Wow Podemos empezar la linea de La virgen se esta peinando No se ustedes Pero yo de pequeño me imaginaba A la virgen peinandose Y decía Queen Yo creo que la virgen Era mi primer icono gay Porque me la imaginaba Peinandose Y decía yo quiero ser la virgen Más perra La virgen tenía cortinas O sea tenían extensiones Hasta el culo Whitewashing a la virgen Desde los 80's Drama Wow Wow Drama Por cierto la mitad de mis tías tenían este peinado Creo que lo siguen peinando hasta la fecha Dijo gay rights Bitch She's serving Es la virgen Porque esta usando jabón Debería usar agua Mágica Además La virgen Esta lavándose el cabello Con jabón Que le pica Las manos Para eso pago impuestos Para que mi virgen Ande usando un jabón Que le pique las manos Un video tan simple Y sencillo Pero me llega hasta lo más profundo Girl Same Después de vivir Gracias a las Pandora Ahora vamos a pasar al burrito sabanero Realmente no encontré una versión muy iconic Pero me encontré con este video que hice Mi burrito sabanero Mexican Christmas Song Mi burrito sabanero Mi burrito Si me dan Si me dan Voy camino a volar Por qué una canción Sobre el burrito sabanero Por qué decidimos Que era un tema importante ¿Qué sabanero? By the way ¿Qué significa sabanero? Sabanero Relativo a la zona de la sabana O llanos de Venezuela El burrito sabanero Es un biencido Creado por el músico y compositor Venezolano El burrito sabanero Es un himno venezolano Y una ni en cuenta Porque los venezolanos Se cargan un buen Burrito sabanero Pasemos a esta canción Que se llama Santa Claus le dio Un beso a mamá Esperemos que sea consensuado Papi quiero contarte Pero no te vayas enojar Esto ya suena A tenue novela Sé que mamá es muy buena Por eso me da pena Lo que te quiero O sea La mamá Está a punto de ser Exposed Nos encanta el adulterio En nuestros villancicos Navideños Ah ok Entonces El chiste es que el niño Confundió a Santa Claus Porque el niño no sabe que Spoiler alert Santa Claus Le cree que la mamá Le está poniendo el cuerno A su papá Con otro señor Llamado Santa Claus Los villancicos Culpando a la mujer Desde siempre Ya no quiero escuchar esto Mi reina Las mejores vibras Hasta donde quiera que esté Mi Tatiana preciosa Yo sigo sin poder Dormir bien Desde que me enteré Que tiene parásis facial Le deseo todos los Los mejores deseos del mundo Porque he sido de las pocas Tatiana me dio su bendición Nos dieron la bendición A mí y a Guajardo A ninguna de las dos Nos funcionó Ahora que lo pienso Nos deseó Toda la suerte En nuestra carrera drag Así como escucharon Eso sucedió Y ahora vamos a pesear A la reina Ok Ahora ya nos estamos en el bosque Estamos en un parque En Coyacán Tatiana Oye que Bonita es Tatiana eh No creo que esta canción It was a flop Lo siento Tatiana Escogí Una canción que no había escuchado Pero Que Dios te bendiga mi chiquita Ay los pastores De Belén Como nos sentimos Al respecto de Patilu Porque si le hizo la gata A las jeans Decide volverse reina De los niños Y eso fue algo inteligente Atacó un mercado Que nadie estaba atacando Es inteligente la muchacha Aunque me choque Que ahora toda esa animación Que onda Es que es más fácil Que mandarte a hacer Los vestuarios De los bailarines Pero Por eso los niños Están como están Es que ya nacen Con el chip integrado Oye Ya O sea Ya le hacen Los bebés Ya le hacen así Tenemos que aceptar Que ese Con el tan 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 Con el pan 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 Y las castanuelas Ese es icónico Me acuerdo que chiquita Yo Sentía mis avenas Con esa canción Como que veo su canción Y no es feliz Haciendo feliz a los niños Por lo menos Nos está muriendo de hambre Y eso es bueno Te entiendo hermana Te entiendo También me pusieron Esta de campana Sobre campana Pero una versión de RBD Fíjate Fue cuando fueron a Canadá Están No Es que esto está mal Pusieron nada más clips Del show De la novela Sin hacer un verdadero esfuerzo En hacer un video musical Eso es de flojas Daniel Conde No baila Parece el bombón asesino Entonces yo tengo Grandes esperanzas Esto es actual Yo Quiero creer Que hay un poquito más De producción Señor Creepy Es el señor El año viejo O sea El año viejo Es su sugar daddy O sea El viejito le regaló El rancho Más perro ni nel No cualquiera No cualquiera tiene rancho Eh mi amor Quiero hablar de este icono Mexicano Cepillín es gay rights Es el payaso Más viejo Y exitoso De México Y eso No cualquiera Goals O sea Yo quiero ser el payaso Más viejo Y exitoso De México Ahora ya nada más soy payaso Me falta ser lo viejo Y exitoso Ay Cepillín Ay hasta comentó Gracias por su comentario Compártela a todos ustedes queridos Eso va a ser Cepillín Lo estoy compartiendo Con todos mis seres queridos Y por último Tenemos A Luis Miguel Que siento que Luis Miguel es nuestro Michael Dublé Que es algo triste A Michael Dublé Super se la chupo Pero a Luis Miguel ¿Estás así con Luis Miguel? Creo que yo sí con Luis Miguel Santa Claus lleva a la ciudad De Luis Miguel Es nuestro equivalente A All I Want For Christmas Is You De Mariah Carey Luis Miguel anduvo Con Mariah Carey Luis Miguel Es Santa Claus En realidad De Mariah Carey Es Mrs. Claus Y tomaron formas humanas Para convertirse en cantantes Y que nadie descubriera Que en realidad son ellos A mí me acaba de volar la cabeza Pueden sus comentarios ¿Qué piensan ustedes? Esta información me voló la cabeza Entonces ya no puedo continuar con esto Pero muchas gracias por ver este video Les deseo una muy bonita noche buena Una feliz navidad Ay abrazo a toda su familia Y a todos sus seres queridos Y háganles saber que los quieren mucho Y háganles saber Que se tienen que suscribir al canal de Mariah Y ver todos mis videos Muchas gracias por sintonizar Y ya Nada Recuerden que valen mil Y ya Besis Nos vemos pronto